Movistar TV te acerca los recomendados de la semana con Matías Lertora. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Esta es la canción del Chacal, Matías Lertora. Cuando faltan 14 para las 8 de la noche, querido Chacal. Vamos con los recomendados de la semana Movistar. Recordá que si sos usuario de Movistar, tenés Movistar TV, accedés a su contenido, de acuerdo al mes, las promociones, etc. Al resto de las plataformas. Y voy a arrancar con un documental, pero voy a hablar más del documental de alrededor de la polémica que se armó, que me alegro mucho como fan de todo esto que se haya armado la polémica. El documental está en Disney Plus, es de Stan Lee. Sí, el guionista. El guionista, entre comillas, muchas comillas, y a eso voy, creador de los personajes de Marvel Comics. Es el que apareció. Que ya no está entre nosotros, hace poco murió. Murió en 2018. Joven. A los 95 años. Sí, es joven para morir. Muy famoso en los últimos 20 años por todos sus cameos en las películas de Marvel. Siempre te aparecía con algún cameo muy chiquitito y muy simpaticón. Y aparte, durante décadas ha sido un tipo muy interesante para entrevistar y demás. La realidad, Stan Lee, la ura fue desde los 17 años, editor de Marvel, antes de que Marvel se llame Marvel, o sea, desde realmente muy pendejo. Esta compañía que entra en auge en la década del 60, cuando empiezan personajes disruptivos de ese momento, que fueron los cuatro fantásticos, Spiderman, Thor, increíble Hulk. ¿Por qué? Porque eran personajes, a diferencia de los que ya estaban de DC Comics 30 años antes, que habitaban en Manhattan, que habitaban en lugares reales y no ficticios, y que tenían problemas. En Spiderman no llegaba a fin de mes, había gente que se casaba y que se separaba, gente que se moría, todas cosas bastante disruptivas para los cómics de ese momento. El documental te cuenta todo esto, te cuenta la vida de Stan Lee, su activismo, cómo se puso en contra y cómo fue un lobista, que eso está bárbaro de resaltar, para lo que era el comic book authority en ese momento, que era un órgano censor en Estados Unidos, que fue una consecuencia del macartismo, de esas comisiones que funcionaban en el Congreso, basados en un libro publicado en 1954, que se llamaba La seducción de los inocentes, donde decía que básicamente los nenes iban a terminar desviados sexuales y o violentos por leer cómics. Entonces se organizó una gran... No cambió ese discurso igual. En la tele nos decían lo mismo. Claro. Se organizó una gran fogata de cómics en las principales ciudades de... ¿Verdad que nací? Re contra, re, de Estados Unidos y a partir de ahí todos los cómics, antes de publicarse, tenían que pasar por esta entidad y tenían que ser sello de aprobado y lo que no lo remarcaban y Stan Lee supo muy bien cómo ser lobista y sortear eso e introducir personajes afroamericanos, heroínas, de una manera muy piola. La verdad que eso hay que aplaudirlo y cómo llevó la compañía a otros lugares. Dicho esto, se armó una polémica hermosa la semana pasada cuando el hijo de Jack Kirby, Jack Kirby era el cofundador de Marvel y coguionista o guionista principal, que es un secreto a voces, él es el que era, salvo Spider-Man, él es el creador de todos estos personajes. ¿Y por qué se hizo conocido más Stan Lee? Porque era el editor, porque Jack Kirby tuvo una muy mala relación de entrada y salida de Marvel a lo largo de las décadas, porque muere más joven en 1994 cuando Stan Lee se empieza a ser más famoso luego, gracias a sus apariciones. Igual si vos ves cualquier película de Marvel, los créditos figura, gracias a un juicio grosso que hubo con los herederos, el byline está, creado por el nombre de Jack Kirby, por suerte fue restaurado. Ahora lo que está intentando hacer el hijo, con documentos y un gran juicio, igual se sabe que hubo un arreglo de puertas para adentro de mucha guita, diciendo, no, no, mi papá fue realmente el creador de esto, Stan Lee fue el editor. Así que se armó este documental, levantó un poco el polvo con todo esto y están pasando cosas interesantes en ese sentido, que seguramente van a ser calladas por dinero de Disney en breve, pero está bueno levantar este avispero y si bien Stan Lee es muy querido, realmente lo quieren todos, está bueno que se sepa que había un tipo que se llamaba Jack Kirby, un genio, un genio absoluto, que es el verdadero creador de todos estos personajes. Casi feliz y preguntás realmente quién la escribió, bueno. Sí, se sale. Se sale, ¿no? Sí, 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 se sale. Luis Ventura. Quien se lleva los créditos, los aplausos, la serie del momento. Bueno, la hice bien. Muy bien, muy bien. Adelante. Dicho esto sobre Stan Lee y Disney, llegó la nueva serie de Marvel a Disney Plus, se llama Invasión Secreta, exactamente. Otra más, Disney puso el freno a estas producciones por justamente una saturación y demás, y series que se iban a estrenar este año las pasaron para el año que viene, entonces este año vamos a tener dos nada más, esta Secret Invasion y luego la temporada 2 de Loki. Esta está protagonizada por Samuel Jackson, que vuelve como el personaje Nick Fury, que la última vez que lo habíamos visto en las películas estaba en una base espacial, creando esta base justamente para una eventual amenaza alienígena. Ahora vuelve a la Tierra, porque es llamado para combatir una amenaza del pasado, que esto lo vimos en la película Capitana Marvel, y vieron cómo ya estoy diciendo un montón de cosas que vos tenés que tener en mente como espectador para poder seguirle el hilo a esto, entre una guerra, entre una raza que se llama los Skrulls, que adoptan la forma de quien quieran, y están librando una guerra entre los humanos, pero adoptando otra forma, entonces la serie nos cuenta como países, nombran a Argentina, que Argentina atacó a Colombia. Para ellos es todo lo mismo. Para ellos es todo lo mismo, exactamente. No saben bien de qué están hablando. En un mapa que abajo es todo el mismo color. Sí, digamos que este atacó a este, ni sabes. Exacto. Seis capítulos van a ser esta temporada, proponen ser la más política y el thriller de Marvel, no superhéroes, tiros y irnos bien a los sesudos, tal vez, del asunto. Me aburrió un poco el primer capítulo, creo que está bien ejecutado, tiene una sorpresa que vos decís, ah, mirá vos, ¿se animaron a hacer esto? No mucho más que eso, veremos. Pero Chacal, ya la contaste toda la película. No, para nada, para nada. Conté una parte del primer capítulo. La verdad, Chacal, estás spoileando todo. No, para nada. La verdad, Chacal. Y terminó con una película que se estrenó en Amazon, se llama La Gran Tormenta, título original es Survive, protagonizada por Sophie Turner, Sophie Turner, una de las protagonistas de Game of Thrones. Si vos ves el trailer, y es donde pasa la gran mayoría de la acción, vos ves que ella, junto con otra persona, sobreviven un accidente aéreo en una montaña y dicen, o nos moremos congelados acá o caminamos hasta Zafarna. Lo que pasa es que cuesta mucho, ves la película de The Pond's Play, llegar a esa parte cuesta un montón porque primero nos cuentan la historia de ella de intento de suicidio, que está internada en un neuropsiquiátrico y sus demonios y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta donde llegamos a esta parte que obviamente todo el setup, todo el primer acto de la película repercute. Esto no es más que ilusionen el pedo, pero cuesta bastante engancharse en ese sentido. Una vez que estamos ahí, en el quilombo, en el accidente aéreo, fluye más y es más interesante. Igual para el final entran muchos clichés de, no, en serio ahora te va a pasar esto, en serio ahora te va a pasar esto. Qué criticón está el Chacal hoy, ¿eh? Es bueno. Qué criticón. Es Matías Lertora y Movistar Fibra fue premiada por Speedtest de Okla, como la internet más rápida del país. Una vez más, comprobalo vos también y navegá con la mejor conexión, velocidad con todo, Movistar con todo. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Movistar con todo. Con Celu. Con Movistar Fibra. Con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Vuelta y media. Lo estás escuchando. Sigue en el aire.